Mi Sol, en la calle Vértix, entre el Cardenal y el Hornero. Bueno, si querés, probamos a llamarlo a Roberto, y si no, hacemos tu tanda, y después lo llamamos, como vos quieras. Perfecto, yo mientras tanto, saludo a la gente de Living Studio. Living Studio, como siempre, está ahí, en la calle 9 de Julio, ahora, y en la calle Alcina, donde tiene su showroom, Living Studio. Gran saludo para Cristian y todo su equipo. Atención, tenemos para donar un medicamento que se llama levotiroxina sódica, 75 miligramos. Este medicamento lo tiene a disposición una oyente. Si necesitan, con mucho gusto, con mucho gusto, lo donan. La señora que tiene, que le sobró la levotiroxina, le quedó desde un tratamiento, y lo don acá en el programa, quien lo necesite, levotiroxina. Creo, no sé si es para ti, me parece. Hola, San José, soy mi hija, ando buscando alquiler para mi hijo y su familia. Son tres y una mascota. Que, por favor, dejen el mensaje ahí en la radio. Mi nieta, de seis años, sufre de los bronquios, y donde están ahora hay mucha humedad, se tiene que mudar. Si alguien tiene un alquiler por San José o por donde sea, de la zona sur, que dejen el mensaje al WhatsApp de la radio. Muchas gracias, Mirta. Hola, Gerardo, yo también soy pintor. Hago trabajos de pintura garantizados. Además, tengo para vender un terreno en Ministro de Rivadavia, 10 metros de frente y 50 de fondo. El que necesite el terreno o mis servicios de pintor, que me llamen al 11 40 34 20 68. 11 40 34 20 68. 11 40 34 20 68. Live in Estudio punto Lomas. Ahí lo encuentran en Instagram. Live in Estudio, sillones y muebles para tu hogar. Fabricamos esa medida, te explicamos cómo lo hacemos, queremos que duren mucho. Live in Estudio, entra a nuestra web. Avenida Alcina, 1858 Lomas de Zamora. Live in Estudio, live in Estudio punto Lomas. Nos encuentran en Facebook. WhatsApp 11 25 24 46 94. 11 25 24 46 94. El showroom de Live in Estudio funciona de lunes a viernes de 10 a 18 horas, de corrido los sábados 10 a 2 a 14. Es que mañana sábado, aunque sean tres feriados, pueden ir de 10 a 14, que está la gente de Live in Estudio. Hoy pesa el feriado, también están, de 10 a 18 horas. Live in Estudio. Gran saludo para Cristian, su esposa y toda su familia. Sillones a medida. Bueno, ya lo tenemos en línea. Nuestro gran amigo vecino de la radio, amigo de Facundo también, Roberto Ramos, presidente interino de la Unión de Comerciantes de San José. Qué gusto, Roberto Gerardo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Carlos, ¿cómo estás? Encantadísimo. Saludo para Facundo también. Por supuesto. Encantado de que nos atienda, de charlar un rato. Bueno, Roberto, ¿cómo estás? Así que estuvo el intendente por la sede de Unión de Comerciantes, que es tu casa. Sí, sí, efectivamente. Estuvo con nosotros, un poco fuera del protocolo del municipio. Estuvo compartiendo una comida, una mena, casi entre amigos. Pero, sobre todo, en esa charla, digamos, afianzando la obra, que va a tener la continuidad que se había propuesto, que se había hablado. Así que ya se dio los primeros pasos de la obra. Encaminado ya seguramente va a ir mucho más rápido. Así que, en definitiva... Sí, sí. Roberto, discúlpame. Estamos hablando... Disculpame, Roberto. Estamos hablando, para los oyentes, que no lo saben todavía, de la obra de embellecimiento y ampliación de Salta. Embellecimiento de la calle Salta, que va a consistir en el arreglo de las veredas, ¿verdad? Así lo hemos denominado. Porque, bueno, la pretensión es de que quede muy parecido y todavía mejor que, digamos, nuestros vecinos de Loma de Zamora. Con la diferencia, nosotros vamos a mantener toda la circulación de tránsito, como siempre, colectivos, autos y estacionamiento. ¿Sale bien, Baraldo? ¿O sea que se escucha? Sí, sale perfecto. Estamos hablando de la obra que comenzó en Salta y Garay y se extenderá en primera parte hasta Menedo. La primera fase, sí, está programada hasta Menedo. Antes que me olvide, y ven que no se está trabajando hoy esta obra, porque ya la habíamos charlado también, por este día especial del Día de la Madre, entonces, para no entorpecer y no estar trabajando sobre la vía comercial, que son vías puntuales justamente para el comerciante, el día de hoy no se va a trabajar, mañana es poco, y se va a retomar las tareas el día lunes. Perfecto, perfecto. Bueno, todo lo que, de alguna manera, me dijo, así fue en las semanas, en realidad fue el miércoles pasado que estuvimos reunidos, y lo voy a repetir, fuera casi del protocolo municipal, pero en la charla, por supuesto, más que nada se habló de la obra también, y bueno, simplemente confirmó y afianzó la obra de que todo va a ir bien, si Dios quiere. ¿Y qué le preguntaban, así se puede saber, tus colegas comerciantes, tus colegas de la Unión de Comerciantes, qué le preguntaban al Intendente, cuál era la inquietud que más sobresalía en la mesa, o en la sobremesa? Bueno, cuando digo que fue, digamos, fuera de un protocolo municipal, esto se entrevera a la charla, más que nada en función de amigos, manteniendo la buena relación que tenemos, porque él antes de ser Intendente, justamente ahí en mi casa, en la alta 650, él vino a conocer San José, hizo casi un principio de campaña, y después todo eso prosperó, y ya, digamos, ya va a ser ocho años que están en gestión. Entonces se recordaron muchas cosas, hemos transitado muchos momentos, con la pandemia inclusive, que se conversó sobre la obra que se consiguió después de tantos años, la obra hidráulica, nosotros habíamos hecho un relevante en el año 2005, mire usted la cantidad de años que la gestión no pudo concretar esa obra, pero no deja de ser también una obra muy importante, la obra hidráulica, que antes inundaba mucho de este sector. Así que, bueno, se proyectó la obra, duró como un poco más de lo previsto, así que también eso, cuando se terminó, se festejó, y también hemos recordado el cajero que le hemos solicitado, un montón de proyectos que de alguna manera prosperaron con esta gestión, que se hicieron a través de nuestro pedido, de nuestro reclamo, nosotros como personas comunes, como seríamos los que más sabemos de estas cuestiones comunes que a nosotros nos hace estar atentos. Así que, bueno, en esa pretensión de equipo de trabajo formamos parte y de esa manera, bueno, de alguna manera el municipio también obedeciendo y considerando a la comunidad que lo necesita, bueno, aporta que ellos pueden hacer y en definitiva con esta obra también se va a ver reflejado tal vez una de las más importantes que se ha hecho en San José, justamente el embellecimiento de Salta le he dado ese título porque se va a pretender estar muy, muy linda el asfalto está incluido dentro de esa obra, se va a hacer un sobre asfalto sobre lo que ya está y con un, digamos, con un color más oscuro donde va a resaltar todas las entidades peatonales remarcadas, se van a cambiar las farolas, las luminarias altas también, se va a poner de modo que quede toda cubierta la calle, la cuadra va a quedar todo iluminado, se van a hacer bancos, dárselas, canteros con, bueno, con arreglos de plantas, algunas flores, así que como que la comunidad también acompañe y sepamos cuidar esto que va a quedar fin, si lo quieren. Hasta, seguramente, después de la primera, la segunda etapa va a ser hasta hasta Jorge, ¿verdad? Quizás después se va a concluir a Jorge, nosotros siempre el pedido lo hacemos por toda la etapa hasta Jorge. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a quedar la nueva salta. Sí, y antes que me olvide también, dentro de otras cosas que se proyectan con la alegría que hemos propuesto a nuestro integrante presidente que ya, digamos, está avanzando en edad pero muy, muy comprometido con nosotros que es José Modelo, lo hemos propuesto como persona destacada y justo con el presidente del club jubilado del barrio La Gloria y bueno, así que se concedió ese pedido también y ellos fueron distinguidos con este nombramiento de persona destacada de San José Aminante Brón. Sí, disculpame Roberto, disculpame un segundito, estás hablando de José Amodeo y Dionisio Villafañe, Dionisio Villafañe, mi vecino del barrio La Gloria que le mando un gran abrazo y tenemos un audio ¿lo podemos escuchar? El audio en el momento en que le entregan la distinción un audio que vos me pasaste gentilmente de Roberto y que vamos a ver si cuando me haga señas lo escuchamos y no cortes que ahora ahora seguimos escuchamos el audio y completamos la nota Bueno, bueno, muchas gracias Un reconocimiento para la labor porque uno uno nace en el mundo para servir y si nace y no sirve ¿para qué? Sí, no es cierto no es cierto es decir que es la misma Tengo la alegría de contar entre los vecinos amigos compañeros que también son prestigiosos en esas cosas como Roberto Ramos la Misco Eva Calderón Eduardo González y Luciano Roberto Luciano Norro Gandolfo que para mí es un orgullo son yo muy rico son mis amigos son mis hermanos de corazón y son mis compañeros de todas Muchísimas gracias Bueno, ahí teníamos la palabra de José Amodeo cuando recibí la distinción del Consejo Elebrante Almirante 1 estaba ahí en el video Mariano Cascallares también el actual diputado provincial e intendente interino y que va por la por la intendencia de Almirante Brom así que qué bueno Roberto Sí, fue una ceremonia muy emotiva muy sentida estuvo la familia de Amodeo también los hijos y bueno así que fue un acto muy lindo y en buena hora que el municipio también también se acuerde de esto de distinguir a las personas que han tenido una trayectoria en cada uno en su localidad y digamos todo es un referente para nosotros también por toda su trayectoria ya está cumpliendo 88 años más o menos Amodeo si no me equivoco pero bueno todavía Sí Roberto tuvimos la suerte de entrevistarlo acá gracias a los buenos oficios de Roberto Luciao le mando un gran abrazo tuvimos también la nota acá con José Amodeo tendríamos que buscar después Facundo en YouTube qué programa qué número de programa es el que le hicimos la nota a José Amodeo para volver a escucharlo así que bueno Roberto qué lindo todo esto que nos estás contando estas distinciones a vecinos destacados esta obra para la calle Salta las cosas que se hicieron y las que se tendrán que hacer Roberto ¿sabés algo de la fiesta de San José en diciembre? ¿se habló algo todavía? Sí, sí esto ya estamos nosotros haciendo las primeras reuniones en función de ese festejo que tal vez podamos traer esto sí que no lo puedo preanunciar pero estamos con ganas de que venga un artista de renombre ¡epa! bueno, bueno, bueno ya le estamos haciendo la competencia a Solano ajá ojo San José vamos todavía bueno, bueno como vecino en buena hora que se pueden hacer cosas y bueno para toda la la comunidad de la zona sur ¿ahí se va a hacer en Salta y Divisoria siempre el escenario va a estar? bueno ahí digamos sí casi siempre se dio esa esta calle como centro de la vía comercial bueno así que sí si no tenemos otro espacio amplio para para poder hacer este tipo de evento que también se complica cuando seguramente es un artista de renombre bueno se verá la manera de poder contener bueno y cuando cuando más o menos para cuando nos va a revelar el artista para la fiesta de San José Roberto para un par de viernes más esto sí esto lo estamos haciendo también a través del gobierno de la provincia y apenas tengamos nosotros la confirmación ya presentamos la propuesta pero apenas lo tengamos por supuesto van a ser los primeros a mover otra vez que esperemos que no nos gane otra radio que no nos gane otra radio porque esta es la radio de San José así que acá tenemos que tener la primicia no por favor bueno pretendo ser uno de los primeros que se entere porque somos nosotros los que estamos no así claro siempre y cuando de mi parte Amodeo con Amodeo Baraldo con todo cariño como siempre por supuesto claro que sí claro que sí bueno Roberto ¿cómo se está preparando para el Día de la Madre? ¿cómo están las ventas? con este lío que tenemos con los precios bueno al punto sí en buena hora que ya lo teníamos previsto que bueno siempre hay que apostarle digamos a la buena onda ponerle fe y esperanza a estos días que son propicios para el comercio así que anticipando un poco esto ya estamos habíamos conversado para que la obra dejara trabajar tranquilo a los comerciantes y bueno por eso es que se frenó pero creo que todo está saliendo justamente con estos días que está maravilloso es un día doloroso ¿usted está en Salta? hay mucha mucha movida ah, eso le iba a preguntar ¿cómo ve la calle Salta? hay mucha gente hasta ahora 12 horas 23 minutos mucho movimiento mucho movimiento vamos vamos todavía vamos San José vamos San José y bueno en función de apostarle en función de apostarle más allá que es un día hoy feriado pero parece que en ese aspecto no se va a obedecer y a la tarde van a se está digamos en los grupos se está sabiendo que se va a trabajar normal prácticamente a la tarde abren todos por el Día de la Madre para no perderse el viernes por el Día de la Madre abren todos a la tarde San José atención Facundo que tiene que ir a comprar no sé cuántas cosas cuánto está todo abierto es viernes a la tarde y mañana por supuesto sábado todo el día seguro oh sí más que más sí sí seguro Roberto gracias por esta nueva no es una nota es una charla también de amigos acá con la gente de Rema muchas gracias Roberto disculpe disculpe Varaldo si el espontáneo por ahí nos salió muy prolijo pero bueno siempre predispuesto y atento y sobre todo agradecido por el interés de ustedes hacia la comunidad para enterarse así que bueno por favor agradecidos somos nosotros abrazo grande un abrazo un abrazo para todos y para toda la audiencia bueno saludos chau chau a la familia también y feliz día a la madre para todos gracias bueno muy bien chau 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 bueno que lujo no tener de contacto gracias a vos Facundo que me lo presentaste al presidente de la unión de comerciantes porque este hombre está al día con todo mira vos nos está dando una primicia nosotros que veníamos diciendo este fin de semana la gran fiesta de San Francisco Solano que siempre trae números artísticos de renombre ahora se la juega con el Mago y la Nueva Callejero Fino en algún momento por Solano pasó un chaqueño para vecino un también estuvo Palito Ortega bueno estuvo Sergio Deniz pobre no Sergio Deniz que después tuvo un trágico final después no me acuerdo creo que estuvo estuvieron los auténticos decadentes creo un año estuvo La Mosca en la fiesta de Solano estuvo La Mosca creo que estuvo un año estuvo Luciano Pereira dos números siempre arriba que bueno que San José también vaya viendo la posibilidad de ir trayendo un numerito que diga oh pucha mira vos me decías recién los chacales los chacales tienen su historia para los que somos palos de la cumbia el Mago y la Nueva la Nueva Luna bueno San José mira vos sin querer estamos enterando para allá para mediados de diciembre 12 15 diciembre por ahí más o menos va a tener el aniversario de San José un número importante así que hay que prepararse hay que empezar a ver cómo transmitimos eso me parece no sé vamos a tener que sumar algún periodista más me parece si es verdad hay que hay que ya encarar ese ese tema también el tema de la promocionarlo después hay que hablar con Roberto a ver cuando esté que nos tire la data y ver qué podemos hacer porque le hacemos propaganda de repente que no está mal a otros barrios y a este habría que hacerle también con todo a San José la radio de San José que llega a muchos lugares porque el programa de San José pero está abierto a todo con Urbano por supuesto por eso el otro día hablábamos del aniversario del barrio La Paz que cerró con Mario Luis con muchísima gente explotó explotó el barrio La Paz y ahora estamos hablando de Solano que el domingo cierra la fiesta con Callejero Fino y queremos que San José también tenga su gran número y lo vamos a difundir acá se tiene que enterar FM Rema primero no va a ser cosa que diga Radio 10 o Radio Latina en San José no y nosotros nos enteramos por Radio Latina no 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 primero nosotros bueno así lentamente estamos llegando al final del programa del día de la fecha este viernes feriado gracias algún mensaje nuevo por Facebook estimado Facundo yo estoy repasando acá por Whatsapp los nombré a todos nombré a Sandra nombré a todos bueno alguno más vos tenés ahí Facu que se haya sumado que no que quede afuera para que no quede afuera y vamos a cerrar nuestro programa con con música agradecemos a los auspiciantes Living Studio Auto Scanner Neumark Neumáticos y Servillos para su automóvil Atmosféricos Did Desagote de pozos ciegos domiciliarios 4211-0053 y Frutas y Verduras Mi Sol del amigo Gualberto y Cande que están ahí en Vertis entre el Cardenal y el Hornero si querés cerramos con la cortina que es tan linda no hay problema y después pegás vos la programación de Rema FM que capaz que tenés que cumplir con una tanda que debías si querés pegar a tanda como quieras nosotros yo muy contento muy agradecido a la vida de poderme darme la oportunidad más de estar presente en los estudios de venir hasta la radio de hacer el programa así que realmente muy pero muy agradecido muy pero muy 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 contento gracias Facundo por la oportunidad será hasta el próximo viernes Facu querido con música nos despedimos nos estamos viendo Baraldo nos estamos viendo el viernes que viene si Dios quiere y a disfrutar de este día que está espectacular exactamente me voy como se han ido tantos dice la canción nos vamos con música y nos reencontramos el próximo viernes ustedes siguen con la mejor onda la onda de Rema FM con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en el avión dispuesto a morir con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en el avión me voy me voy de shopping me voy de compras me voy con ella que es una estrella sí sí